Se refiere a el diseño, el diseño a tracción con pequeña excentricidad. El diseño a tracción con pequeña excentricidad. Muy bien. Bueno, como siempre recordando de que el método que actualmente se utiliza a nivel universal para el diseño de estructuras de hormigón armado es el método denominado método de los estados límites. Últimos. Según la norma americana se le llama método por resistencia. Y hasta la flecha presente hemos estado viendo los diferentes casos del diseño bajo solicitaciones normales. Recordarán ustedes que se denominan solicitaciones normales a los momentos flectores y a los esfuerzos normales que pueden ser de compresión o de tracción. Bien, entonces hoy el tema a desarrollar es el diseño a tracción simple o tracción con pequeña excentricidad. Bien, ahí estoy agarrando como modelo un elemento estructural de tipo lineal. Al menos ese es el requisito básico para la aplicación del método de sección rectangular libre en un extremo y empotrado en el otro extremo. Y se supone que las solicitaciones se han de aplicar a la sección transversal correspondiente al extremo libre. Pues bien, todo elemento de hormigón armado lleva barras de acero, en este caso cerca del borde inferior y también cerca del borde superior. Todo elemento de sección rectangular lleva por lo menos una barra en cada esquina y luego a eso hay que adicionar la armadura de refuerzo. Bien, en tracción simple o tracción con pequeña excentricidad, las solicitaciones actuantes son un momento flector. Más un esfuerzo normal de tracción, más un esfuerzo normal de tracción. Observarán que hasta aquí esto es similar a flexotracción o tracción con gran excentricidad, ya que también en flexotracción las solicitaciones actuantes son un momento más un esfuerzo normal de tracción. Donde el esfuerzo normal de tracción inicialmente tiene que estar ubicado sobre el eje longitudinal varicéntrico de la sección transversal. En cuanto al eje longitudinal varicéntrico, en el caso de una sección rectangular, pues no reviste ninguna complicación su ubicación, ¿no? En cambio, en el caso de secciones en L, secciones en T, secciones en U, bueno, aplicando momentos de área de primer orden, tenemos que hallar previamente el centro geométrico de la sección transversal, ¿no? Estoy hablando de las secciones en L, secciones en T, secciones en U, ¿no? Para encontrar la posición del eje longitudinal varicéntrico, previamente aplicando momentos de área de primer orden, ubicamos el centro geométrico de esas secciones transversales. Ya que el esfuerzo normal traccionante, en un principio, queda ubicado justamente sobre el eje longitudinal varicéntrico. Bien, lo que estamos viendo, obviamente, no es flexotracción. Hay una gran diferencia entre tracción con gran excentricidad y tracción con pequeña excentricidad. Pues bien, resulta que en tracción con pequeña excentricidad, la sección transversal sobre el cual actúan las solicitaciones, momento y normal, experimenta un total alargamiento. En cuanto a las armaduras, se observa, en este caso, que la armadura inferior experimenta un alargamiento y la armadura superior, en este caso, también experimenta un alargamiento. Pero, como podrán ver, el alargamiento de la armadura inferior es mayor al de la armadura superior, esto debido a que el momento flector es positivo. Si el momento flector fuese negativo, entonces este gráfico se invierte, se invierte. Bueno, también podemos plantear esta situación diciendo que la armadura inferior es la armadura más traccionada y la armadura superior es la armadura menos traccionada. Ya que, en tracción con pequeña excentricidad, ambas armaduras estarán traccionadas. Una de ellas es la más traccionada y la otra la menos traccionada. Pues bien, en este caso, A sub S1 es la más traccionada y A sub S2 es la menos traccionada. Y bueno, el gráfico, pues, está mostrando que toda la sección transversal experimenta un alargamiento. Todo se encuentra sometido a tracción y, como el hormigón, técnicamente hablando, carece de resistencia a tracción, entonces el hormigón no interviene como material resistente en estos casos de tracción con pequeña excentricidad. Por lo tanto, las armaduras A sub S1 y A sub S2 son las que se encargan de soportar o de resistir a las solicitaciones actuantes, que son el momento nominal y el esfuerzo normal nominal. Y bueno, proseguimos. Ahora, prolongando el plano de rotura deformado y el plano sin deformación, estos dos planos se intersectan acá arriba y, por lo tanto, por ahí pasa el eje neutro. Por lo tanto, según la teoría de resistencia de los materiales, por encima del eje neutro está todo comprimido y por debajo del eje neutro todo traccionado. Prosiguiendo, completando el gráfico que estoy describiendo, ahí, por ejemplo, estoy mostrando la posición del eje neutro, el recubrimiento mecánico de la armadura menos traccionada y la posición del eje neutro. Recordarán ustedes que el eje neutro siempre se mide partiendo del borde que está próximo a la armadura A sub S2. Se mide hacia arriba en este caso y tiene que ser con signo negativo. Si el eje neutro queda debajo del borde superior, se le asigna signo positivo. Sigamos completando esta figura. D es el ancho de la sección transversal. H, la altura total. R sub 1, el recubrimiento mecánico de la armadura más traccionada. La altura útil, así le llama la norma europea. Y la norma americana, le llama la altura eficaz. Al final, son dos palabras que se escriben diferentes, pero tienen el mismo significado. ¿No? Altura útil o altura eficaz es lo mismo. Prosiguiendo. Bueno, lo que ya había descrito A sub S1 es la armadura más traccionada. A sub S2 la armadura menos traccionada. Y bueno, ahí estoy haciendo también un resumen de lo que he estado describiendo. Y nuevamente les muestro las solicitaciones actuantes, donde reitero, el esfuerzo normal de tracción originalmente tiene que estar sobre el eje longitudinal baricéntrico de la sección transversal. Y bueno, recordemos la tercera ley de Newton, que dice que cuando dos cuerpos entran en contacto, el uno le aplica una fuerza al otro y el otro inmediatamente reacciona. Pues aquí están M sub N y N sub N, las solicitaciones que se le hace llegar a esta sección transversal. Pues bien, esa sección transversal inmediatamente reacciona. Y en este caso, las reacciones o las solicitaciones resistentes aparecen en las armaduras. Ahí está la reacción que aparece en la armadura más traccionada y en la armadura menos traccionada. Esas son las fuerzas de reacción. Bueno, ya que el momento y el normal a la armadura más traccionada le hace llegar fuerzas de tracción. Le hace llegar fuerzas de tracción y según la tercera ley de Newton, ahí inmediatamente aparecen las fuerzas de reacción. De igual magnitud, pero de sentido contrario. En cada barra aparecen fuerzas, pero nosotros no trabajamos con las fuerzas que aparecen en cada barra, sino con la resultante de estas fuerzas, tanto en la armadura más traccionada como en la armadura menos traccionada. Prosiguiendo. Ahí, a la derecha, estoy viendo de frente, de frente la sección transversal. Y a la derecha están las solicitaciones actuantes. Entonces, ahí está el centro geométrico, el centro geométrico que no hay que confundir, cuidado, no hay que confundir con el eje neutro. El eje neutro en tracción con pequeña excentricidad, si el momento es positivo, el eje neutro queda por encima de la sección transversal. Si el momento fuese negativo, entonces esto se invierte. El eje neutro quedaría por debajo del borde inferior. Entonces, hay que tener bastante precaución con el signo del momento flector. Bueno, la letra C, ustedes saben que representa la variable que nos da la posición del eje neutro. Exactamente, C es el eje neutro verdadero. El eje neutro verdadero. Pues bien, los cálculos de diseño, en principio, nosotros nos tenemos que adoptar los recubrimientos mecánicos. Y ya sea que estemos diseñando a flexión compuesta, flexión simple o flexo tracción, y ahora en tracción con pequeña excentricidad, al inicio, para poder proseguir con los cálculos, tenemos que adoptarnos los recubrimientos mecánicos. Y en principio, con la finalidad de hacerlo más simple, asumimos que ambos recubrimientos tienen el mismo valor. Una vez concluido el diseño, tenemos que verificar si los valores adoptados son compatibles con los valores que se han obtenido una vez concluido el diseño, ya que si hay mucha diferencia entre los valores adoptados y los valores obtenidos al final del cálculo, si hay mucha diferencia, pues hay que volver a rediseñar corrigiendo R1 y R2. Bien, ahora, si R1 es igual a R2, en el caso de secciones rectangulares, la distancia del centro geométrico de la sección transversal al varicentro de estas armaduras, más traccionada y menos traccionada, ha de ser igual a D menos R2 sobre 2, en la distancia del varicentro del centro geométrico de la sección transversal al varicentro de la armadura menos traccionada, de manera similar la distancia del centro geométrico de la sección transversal al varicentro de la armadura más traccionada, también ha de ser igual a D menos R2 sobre 2. Rg es el recubrimiento geométrico. Recuerden ustedes que la magnitud del recubrimiento geométrico define el tiempo de vida útil que ha de tener la estructura, ya que el recubrimiento geométrico es el espesor de hormigón que protege a las armaduras, empezando desde los estribos, el hormigón protege a las armaduras del fenómeno de corrosión. Entonces, esto del recubrimiento geométrico es importantísimo en estructuras de hormigón armado. De ahí que cuando estamos en la etapa de construcción, en obra, los supervisores, los ingenieros residentes, los ingenieros directores de obra, tienen que tener mucho cuidado con el recubrimiento geométrico. Se tiene que ser totalmente intransigente con que se tiene que respetar los planos en cuanto al recubrimiento geométrico se refiere. No hacer un control riguroso del recubrimiento geométrico implica negligencia. Y obviamente un profesional, para un profesional no existe la palabra negligencia y desde luego también la palabra incompetente. Eso no entra en el vocabulario de los profesionales ingenieros. Bueno, cuando digo profesionales me estoy refiriendo a una persona que tiene una educación íntegra. íntegra, o sea, ese profesional no solamente domina la ciencia inherente a su profesión, sino demuestra ante todos los demás ser una persona ética con buena moral, ser una persona puntual en sus compromisos. Ese es un profesional. bien jóvenes, prosiguiendo. Proseguimos. Bueno, ahora el modelo de viga que estoy manejando lo estamos viendo de un costado, o sea, de perfil. Ahí con línea segmentada el eje longitudinal varicéntrico, o sea, el centro geométrico y del centro geométrico hacia las armaduras, ¿no? verán que la distancia es de menos R2 sobre 2 hacia la armadura menos traccionada y hacia la armadura más traccionada desde el eje longitudinal varicéntrico tenemos las mismas distancias. Obviamente y siempre y cuando R1 sea igual a R2, que es, reitero, una simplificación que se hace al inicio de la etapa de diseño. Bien, nuevamente les muestro las solicitaciones actuantes y desde luego también las solicitaciones resistentes, ya que el momento y el normal a la armadura más traccionada le hace llegar una fuerza de tracción. La armadura reacciona y ahí estoy mostrando la reacción de la armadura de manera similar a la armadura menos traccionada, el momento y el normal le hace llegar una fuerza de tracción. La armadura reacciona con una fuerza de igual magnitud pero de sentido contrario. Bueno, ya que tengo las solicitaciones actuantes y solicitaciones resistentes, puedo plantearme inmediatamente las ecuaciones de equilibrio y la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Sin embargo, acá previamente introducimos una simplificación. Resulta que en vez de trabajar con el momento y el normal es recomendable trabajar tan solamente con el esfuerzo normal. para ello calculo la excentricidad inicial o de primer orden que es el cociente entre el momento y el normal donde el sub cero es la distancia al cual debo trasladar o mover el normal lateralmente partiendo del eje longitudinal varicéntrico. Bien, eso ya lo había explicado, ahí está de perfil el sub cero y mire en tracción con pequeña excentricidad y cuando el momento es positivo una vez calculado el sub cero trasladamos la fuerza normal de tracción y en este caso observen al normal le trasladamos ahí están las solicitaciones le trasladamos en una distancia igual a E sub cero y E sub cero en este caso en tracción con pequeña excentricidad sale un valor bastante pequeño de manera tal que claramente podemos ver que el esfuerzo normal excéntrico queda dentro de la sección transversal en cambio en flexotracción o tracción con gran excentricidad una vez calculado E sub cero el normal queda ubicado fuera de la sección transversal bien prosiguiendo entonces ahora estoy en condiciones de plantearme las ecuaciones de equilibrio antes de ello completo la información E sub uno es la excentricidad del esfuerzo normal con respecto al varicentro de la armadura más traccionada eso por un lado por otro lado también necesito la excentricidad del esfuerzo normal con respecto al varicentro de la armadura menos traccionada al que le llamamos E sub dos o en otras palabras E sub uno es la excentricidad con respecto a la armadura A sub s uno E sub dos es la excentricidad con respecto a la armadura A sub s dos y E sub cero es la excentricidad con respecto a el eje longitudinal varicéntrico bien acá claramente se puede ver que E sub cero es menor o igual en algunos casos a D menos R sobre dos este segmento de recta es D menos R dos sobre dos y E sub cero es bastante pequeño pues bien en tracción con pequeña excentricidad sí o sí se tiene que cumplir esta última expresión que dice que E sub cero tiene que ser menor o igual a D menos R dos sobre dos sí o sí se tiene que cumplir esa relación luego suponiendo que ya se cumple y obviamente el gráfico también lo muestra inmediatamente calculo la excentricidad E sub uno que en este caso es simplemente D menos R dos sobre dos menos E sub cero o bien E sub uno más E sub cero es igual a D menos R dos sobre dos y de ahí despejo E sub uno luego E sub dos es D menos R dos sobre dos más E sub cero y de esa manera tengo las excentricidades del esfuerzo normal con respecto a el baricentro de las armaduras ya que en tracción con pequeña excentricidad solamente trabajan las armaduras el hormigón no contribuye absolutamente en nada a la a la resistencia bien las ecuaciones de equilibrio en este caso tengo desde desde el punto de vista de la isostática lo que tengo en esta figura es un sistema de fuerzas coplanar y paralelo pues para todos aquellos casos cuando estamos manejando un sistema de fuerzas coplanar y paralelo máximo nos podemos plantear dos ecuaciones de la estática ese es un detalle muy importante que hay que tomar en cuenta especialmente cuando estamos resolviendo estructuras isostáticas planas en los exámenes yo sé plantear pequeños portiquitos planos isostáticos y bueno la verdad que noto en muchos estudiantes dificultades en el manejo de las ecuaciones de equilibrio muchas dificultades en la parte conceptual porque al final de cuentas no todo es mecánico no es como decir 4x4 16 5x5 25 sino hay que pensar hay que pensar cuando se va a resolver un pórtico isostático y al pensar tenemos que tener presente en nuestra mente los conceptos fundamentales inherentes a los pórticos planos isostáticos como el que acabo de mencionar que cuando se tiene un sistema de fuerzas coplanal paralelo máximo me puedo plantear dos ecuaciones de la estática bueno pues justamente eso es lo que vamos a hacer ahora primera ecuación de la estática sumatoria de momentos con respecto al punto a igual a cero entonces voy a llegar a esa expresión t sub 2 por su brazo de palanca el brazo de palanca la distancia de a a b es d menos r2 menos n sub n por su brazo de palanca que en este caso es e sub u igual a cero luego otra ecuación de equilibrio sumatoria de momentos con respecto al punto b pues bien ahí va n sub n su brazo de palanca es e sub 2 y t sub 1 su brazo de palanca es d menos r2 igual a cero ahí están mis dos ecuaciones de equilibrio ahora t sub 1 y t sub 2 son las fuerzas resultantes en las armaduras t sub 1 es la fuerza resultante en la armadura más traccionada bueno hay una expresión que ustedes seguramente lo han manejado muchísimo en resistencia de los materiales que dice que la tensión inducida a un material es la fuerza sobre ese material dividido entre un área yo de acá puedo despejar la fuerza ya que t1 y t2 son fuerzas o sea la fuerza es igual al área por la tensión a la cual está sometida el material si yo aplico esta última expresión inmediatamente aplico a t1 y a t2 aplicándolo a t1 que es la fuerza es igual a el área de la armadura traccionada multiplicado por la tensión en esa armadura de manera similar lo aplico a la fuerza t2 y es el área por la tensión en ese material ahora reemplazando estas dos últimas expresiones en las ecuaciones de equilibrio al final voy a llegar a estas dos expresiones acá donde dice t2 he colocado a sub s2 por sigma s2 donde dice t1 he colocado a sub s1 por sigma s2 y ahí están las dos ecuaciones de equilibrio para el diseño a tracción simple o tracción con pequeña excentricidad proseguimos resulta que no es suficiente esas dos ecuaciones de equilibrio necesitamos conocer la relación que hay entre las tensiones y las deformaciones ya que toda estructura cuando se la somete a cargas se deforma y al deformar aparecen tensiones y hay una relación entre ambas pues bien aplicando la hipótesis de Bernoulli que dice que en el caso de elementos estructurales de tipo lineal las secciones planas se mantienen planas hasta la rotura bueno la hipótesis de Bernoulli no se cumple en aquellos elementos estructurales que no son del tipo lineal como en el caso por ejemplo de vigas pared las vigas pared los muros de contención son elementos estructurales donde no se cumple la hipótesis de Bernoulli bueno y cuando como sabemos que el elemento que estoy diseñando es un elemento lineal de repente alguien me puede decir cuando una de sus dimensiones es más pequeña que la otra que la otra no 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 va por ahí lo había explicado si no me equivoco en dos oportunidades al inicio de este semestre se mantiene plana hasta la rotura no nada que ver cuando repase de todas maneras le digo un elemento es lineal cuando l sub cero sobre h tiene que ser mayor o igual a dos bien proseguimos el eje longitudinal baricéntrico la solicitación actuante y ahí está ya la sección transversal deformada o también denominado el plano de rotura la sección transversal deformada en el momento de la rotura pues bien en el momento de la rotura lo que interesa conocer es justamente las deformaciones y las tensiones como el hormigón acá no interviene para nada entonces no interesa conocer qué deformación tiene el hormigón lo que sí interesa conocer son las deformaciones de las armaduras entonces E sub S2 es el alargamiento de la armadura menos traccionada y E sub S1 es el alargamiento de la armadura más traccionada y obviamente la armadura más traccionada hace tener más alargamiento que la menos traccionada pero ¿de qué magnitud son estas deformaciones en el momento de la rotura en el momento en que este elemento entra en colapso? Bueno eso ya lo vimos en el momento de la rotura el alargamiento de la armadura más traccionada es igual al 10 por 1000 es igual al 10 por 1000 en cambio el alargamiento de la armadura menos traccionada varía entre 0 y el 10 por 1000 recuerden la información que divulgamos cuando vimos los dominios de las deformaciones específicamente recuerden lo que vimos en el dominio 1 el dominio en el dominio 1 hemos descrito los planos de rotura correspondientes a tracción simple y tracción con pequeña excentricidad obviamente no voy a volver a explicar eso porque pues nunca terminaría el programa analítico de esa materia bien pues bien ahora prolongando el plano sin deformar y también el plano deformado se interceptan arriba y por ahí está el eje neutro y bueno la armadura menos traccionada el eje longitudinal varicéntrico la armadura más traccionada la altura útil o la altura eficaz y recordarán ustedes que en dominio 1 este punto que corresponde a un alargamiento del 10 por 1000 es el punto pivote que significa que sea el punto pivote todos los planos de rotura del dominio 1 deben pasar por este punto prosiguiendo ahí está la posición del eje neutro el recubrimiento mecánico de la armadura menos traccionada luego C más R2 voy completando algunas distancias luego la convención de exígenos cuando el eje neutro está para arriba negativo para abajo positivo y bueno tomando como referencia este ángulo entre el plano sin deformar con el plano de rotura observando para abajo hay diferentes triángulos el triángulo más grande si es el ángulo el triángulo más grande tiene como cateto opuesto a S1 que es 10 por 1000 para otro triángulo que comprende la armadura menos traccionada el cateto opuesto es S2 por lo tanto aplicando a estos triángulos la función tangente de fi llegamos a esa expresión tangente de fi es cateto opuesto es S1 y el cateto adyacente es D más C D más C y trabajando con el triángulo correspondiente a la armadura menos traccionado el cateto opuesto es S2 y el cateto adyacente es C más R2 y en estas expresiones coloco la variable C en valor absoluto ya que aquí se están sumando distancias si no lo coloco en valor absoluto esas distancias no se van a sumar se van a restar ya que C es negativo bueno esa es la ecuación de compatibilidad de las deformaciones donde en el estado límite último en el momento de la rotura S1 vale 10 por 1000 o 0.0 10 bueno el alargamiento de la armadura más traccionada siempre llega al 10 por 1000 por lo tanto y sabiendo que para un para un acero cuya tensión de fluencia es de 5000 su deformación de fluencia es 2.38 por 1000 bueno 10 por 1000 es pues mayor a 2.38 por 1000 por lo tanto la armadura más traccionada ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente en cambio la armadura menos traccionada su deformación varía entre 0 y el 10 por 1000 y por lo tanto este intervalo que va de 0 a 10 por 1000 según la hipótesis número 4 del método que estamos aplicando este intervalo se divide en 2 el primero que va de 0 a la deformación de fluencia si ese 2 está dentro de este primer intervalo entonces la tensión la tensión en la armadura menos traccionada será menor a la tensión de fluencia y esto significa diseño antieconómico sin embargo si el alargamiento de la armadura menos traccionada es mayor a la deformación de fluencia y menor a 10 por 1000 entonces ahí sí la armadura menos traccionada estaría trabajando a su máxima capacidad resistente proseguimos bueno voy a hacer un resumen de las ecuaciones que hemos obtenido las dos ecuaciones de equilibrio acompañado por la ecuación de compatibilidad de las deformaciones bueno un dato conocido cuando diseñamos atracción simple o tracción con pequeña excentricidad es la deformación de la armadura más traccionada ya en el momento de la rotura o en el estado límite último por agotamiento resistente eso ese uno siempre llega al 10 por 1000 por lo tanto como mencioné hace un momento esa armadura estaría trabajando a su máxima capacidad resistente o sea estoy hablando de la tensión entonces este es un dato conocido pues bien ahora en cuanto a la armadura menos traccionada ahí estoy mostrando la formulita de Hooke aplicado a esa armadura de ahí yo puedo despejar el alargamiento de la armadura menos traccionada en términos generales ahora reemplazando esta información en esto que he llamado las ecuaciones generales ya voy a obtener unas ecuaciones particulares que son esas tres donde decía sigma S1 ya no es sigma S1 según lo que habíamos concluido acá es F sub Y donde dice S2 es igual a sigma S2 dividido el módulo de elasticidad longitudinal del acero bueno si observamos detenidamente estas tres ecuaciones observaremos que se tiene un sistema de tres ecuaciones con cuatro incógnitas ¿cuáles son las incógnitas? desde luego las armaduras la tensión en la armadura menos traccionada y la posición del eje neutro bueno un sistema de ecuaciones bajo estas condiciones pues admite infinitas soluciones y de esas infinitas soluciones pues tenemos que elegir la mejor solución y la mejor solución ¿no? es aquella solución que me permita realizar un diseño dúctil un diseño dúctil y un diseño económico pues bien si quiero obtener un diseño principalmente económico porque en cuanto a lo dúctil de entrada en tracción simple o tracción con pequeña excentricidad siempre siempre ha de ser dúctil por cuanto la armadura más traccionada tiene un alargamiento del 10 por mil recuerden que el requisito para que el diseño sea dúctil es que el alargamiento de la armadura a sub s1 tiene que ser mayor o igual al 5 por mil y en este caso el 10 por mil entonces por demás está asegurado el requisito de ductilidad bien pero lo que no está asegurado es el requisito de economía decimos que el diseño es económico cuando todos los materiales trabajan a sus máximas capacidades de requitería pues bien para conseguir eso la mejor solución se obtiene ya adoptando para el eje neutro un valor igual a infinito en realidad debería ser igual a menos infinito igual a menos infinito entonces si yo adopto para hacer un valor igual a menos infinito significa que el plano sin deformar y el plano de rotura el plano deformado de rotura son paralelos dos planos paralelos se interceptan en el infinito no entonces si seis igual a infinito significa que ambas armaduras van a tener un alargamiento del diez por mil ya que al tomarse igual a infinito estoy haciendo que el elemento que se está diseñando ha de trabajar a tracción simple ha de trabajar a tracción simple y en tracción simple ambas armaduras tienen la misma deformación entonces sigma s2 es igual a f sub y volviendo para arriba donde tenía sigma s2 lo reemplazo por f sub y al final hecho esto se obtiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas las incógnitas son las armaduras la más traccionada y la menos traccionada bueno aquí ya no tendría que utilizar esos términos de la más traccionada y la menos traccionada no al adoptarse igual a infinito estoy haciendo que la sección transversal trabaje a tracción simple donde ambas armaduras tienen el mismo alargamiento entonces aquí ya no tiene sentido decir que a sub s1 es la más traccionada y la otra la menos traccionada aquí simplemente tendríamos que decir que a sub s1 y a sub s2 están traccionadas o igualmente traccionadas prosiguiendo entonces habiendo llegado a esas dos ecuaciones con dos incógnitas lo que resta es simplemente despejar las incógnitas de la primera ecuación despejo a sub s2 pero antes de ello antes de ello bueno estos americanos no sé por qué empiezan trabajando con los valores nominales la norma europea nada que ver con valores nominales directamente trabaja con los valores últimos bueno según la norma americana al principio trabajamos con los valores nominales pero luego para tomar en cuenta los defectos de construcción los defectos de construcción y todos los imprevistos y defectos que aparecen inclusive desde el momento que en la oficina hacemos cálculos ¿no? para tomar en cuenta los errores humanos y los errores también de las máquinas porque las máquinas no son perfectas pues al valor nominal le tenemos que multiplicar por un coeficiente de ponderación en este caso ese coeficiente de ponderación vale 0.9 lo multiplico por 0.9 significa que al valor nominal le bajo su valor en un 10% y de esa manera este calculo el valor último o el valor de 16 bueno de aquí despejo n sub n y esto es lo que tengo que reemplazar en las dos ecuaciones que están arriba n sub n es n sub u sobre ti lo mismo acá n sub n es n sub u sobre ti bueno haciendo esos reemplazos y de la primera ecuación despejo la armadura a sub s2 y de la segunda ecuación despejo la armadura a sub s1 y ahí están las dos fórmulas que se utilizan para el diseño el diseño dúctil y económico de las armaduras en tracción simple o tracción con pequeña excentricidad bueno cuando vamos a diseñar y tenemos toda la libertad de hacer el diseño en cuanto al manejo de las dimensiones geométricas recubrimientos tenemos plena libertad de manejar datos entonces siempre vamos a recurrir a estas dos ecuaciones a estas dos fórmulas pero no siempre es así a veces hay condicionantes de tipo arquitectónico donde nosotros no podemos modificar el valor por ejemplo de la altura total no podemos modificar el valor de la altura total y en esos casos pues haciendo cálculos veremos que no utilizamos estas fórmulas sino que obligadamente tenemos que recurrir a estas tres ecuaciones a estas tres ecuaciones bien jóvenes entonces y bueno E sub 1 en la primera fórmula interviene E sub 1 y en la segunda interviene la excentricidad E sub 2 y si no me equivoco con esto hemos concluido la exposición teórica del tema de tracción simple o tracción con pequeña excentricidad excentricidad muy bien jóvenes este la próxima clase vamos a ver un ejemplo de aplicación de diseño atracción simple o tracción con pequeña excentricidad bien jóvenes con esto he concluido hay un compañero que está grabando con la Gracias.